¿Listo? Gracias, comisionador, buenas tardes. En cumplimiento de la instrucción del comisionado presidente en términos del artículo 27 del reglamento de ingeniería de UNAI, procederé a realizar un pase de lista de asistencia a los sugerentes en el PEN. Maestro en Derecho, Martín Vicenio Morrado. Presente. Licenciada en Derecho, María Estrella Sansón Cruz. Presente. Doctora en Derecho, Carlos Germán Paola Lunar. Presente. Licenciada en Derecho y Ley de Reglamento Físico de la Técnica, presente. Está completo el congreso reglamentario, comisionado presidente. Muchas gracias, licenciada Dime. Y más donde está completo el congreso reglamentario, claro, el ambiente constitucional, la decisión aglomeraria plena, siendo las 13 horas y 3 minutos de ese día, el 18 de junio de 2020, Presidente, antes de dar el paso del orden del día que se ha realizado la ocupación, desde el orden del día, me permito, no marcar a vos, compañero, porque ciertamente es un día antípico de los muchos que nos han tocado en esta zona en estos últimos meses. Es decir, ciertamente, tener las disposiciones de recuperación de seguridad para el pleno, saber que estamos acompañados por el mínimo de personas en esta sesión, y que ciertamente el impulso de proteger nuestros derechos humanos, como son el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que nos han utilizado en las disposiciones sanitarias correspondientes, nos llevan a continuar en este trabajo. Por tanto motivo, les comparto a ustedes esta primera reflexión respecto al día de hoy, que hemos reiniciado las labores de este pleno, y que han sido más de 85 días de sustitución de términos, en el recurso de revisión, una suspensión realizada con los objetivos de las medidas acortadas de la comunidad sanitaria, en la dirección de proteger a todos y cada uno de los servidores públicos que la mueven, en el Instituto, a sus familias y por ende a la sociedad. la suspensión de términos como lo pensamos desde un momento en el pleno no es un sinónimo de suspensión de actividades que se han seguido cumpliendo en la medida de las circunstancias con los objetivos trazados en el plan de trabajo del instituto incluso el trabajar desde casa y la virtualidad nos ha permitido ser más creativos e imaginar nuevos canales de comunicación nuevas formas de trabajo y continuar por supuesto atentos a las indicaciones de las autoridades de salud y estamos también monitoreando el semáforo de la contingencia y tomando las acciones que nuestro protocolo marca y estaremos con servidores públicos indispensables como siempre guardando las medidas de protección y de sana distancia algo de los muchos aprendizajes que podemos tomar en esta pandemia es que este pleno que los directores el cuerpo administrativo de nuestro instituto ha salido a tomar decisiones razonadas de forma rápida a lo largo de este tiempo hemos logrado captar la atención de la sociedad yucateca y hemos sido claros en las recomendaciones con respecto a la información que se genera en tiempos del 2019 todas estas recomendaciones avaladas en el propio Sistema Nacional de Transparencia vaya un agradecimiento a los y las servidoras públicas del instituto que a lo largo de este tiempo han estado atentos a las indicaciones y cumpliendo con sus funciones a la distancia un reconocimiento por supuesto a mi compañero Carlos por supuesto a mi compañera Sanzores licenciada Sanzores por a lo que ya por el pleno por estar siempre a disposición y obligación para la toma de las decisiones de la vida de este instituto con sana distancia vamos a continuar garantizando los derechos humanos de acceso a la información pública y protección de datos personales para el Estado de Cataluña así que hago votos para que la salud y el cuidado pues esté siempre atemporiéndose a cualquier otra consideración con nuestros servidores públicos por supuesto con nosotros y cargando nuestras familias les cuento acompañados del tren y en atención a ello agradeciendo por supuesto la atención también de la gente que amablemente se conecta a las transmisiones del instituto le pido a la secretaria técnica en razón de estar con el pleno para que hay lectores lectura a la orden del día de la presente sesión adelante licenciada muchas gracias orden del día primero lista de asistencia segundo declaración que está realmente constituido el tren para la celebración de la sesión tercero lectura y aprobación del orden del día cuarto aprobación del acta anterior quinto asuntos del papel aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los siguientes nueve expedientes 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 todo del año 2020 en contra del sindical por servicio del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Ibratán 38 2020 en contra del sindical por servicio del instituto de seguridad social de los trabajadores del estado de Ibratán 39 diagonal 2020 en contra del partido Morena 40 diagonal 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 41 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 42 diagonal 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 43 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 44 diagonal 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 45 diagonal 2020 en contra de la secretaría de administración y finanzas 46 2020 En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Universidad Tecnológica del Comiente. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. En contra de la Secretaría de Administración. 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 circulados en los correos institucionales en cumplimiento del artículo 25 del reglamento interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos y personales. Comisionado por quienes asalamos comisionado va funcionando con un gran encajado y con un poco a favor es aprobado con unanimidad del pleno. Y una vez siendo aprobada esta discusión se aventura de estos proyectos y de conformidad al artículo 9 y el artículo 12, facciones 13 y 11 y el reglamento del Instituto establece precisamente los procedimientos de denuncia con incumplimiento a las obligaciones de transparencia que no publicaran los sujetos obligados del Estado publicatario en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia someto a consideración del pleno para su aprobación los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia raricada con los números de excediente antes mencionados. Comisionado por quienes asalamos comisionado Carlos Hernando Paburrán a favor y con un poco a favor es aprobado con unanimidad de votos del pleno y destruido a la Comunicación de Apoyo Penario que es conformidad al artículo 3º de un documento aprobado con el pleno de fecha 23 de agosto de 2018 únicamente conste en el acta resultante de la presente sesión los resúmenes de los proyectos de resolución antes aprobados. Siguiendo con el curso de nuestra sesión pregunto estimados a los compañeros confesionados y confesionadas tienen un asunto que tratar en general es ¿por qué antes? Como asunto que creo que yo es sintomático y es una un elemento que nos da mucho gusto a los integrantes del pleno de todos los servidores públicos del Instituto Tómalo el saber que el trabajo que desde la virtualidad se ha hecho con la sociedad de cartel ha tenido frutos y estos frutos son palpables son vivibles y son cantibles les quiero comentar estemos compañeros el tema del día de mañana que es el último día de cierre de nuestros concursos de cartel universitario y también del día de hoy y les quiero informar que aún teniendo algunas pocas horas antes del cierre de los concursos podemos decir que la afluencia de corta del concurso para los concursos es verdaderamente notable incluso muy superiores a lo hecho en el año 2018 aún con la pandemia aún con estas limitantes del espacio virtual que nos ofrecen como un canal de comunicación a la gente hemos podido llegar a muchos estudiantes y estos con el deseo de poder participar en esos concursos creo que saben que nos debe llamar poderosamente la atención y que si bien los canales de virtualidad de la virtualidad son interesantes no vamos a dejar tampoco de estar trabajando un ciclo con los estudiantes con la sociedad de la tercera una vez que las jóvenes autoridades sanitarias nos hablan acerca de esta nueva comunidad y todo lo que esto significa así que por lo pronto solamente recordarles a todos mis queridos seguidores que mañana es el último día de los concursos de aceptación de los trabajos así que si saben ustedes algún COVID universitario algún COVID primario de secundaria que quiera participar en día de todo y por supuesto en cartel universitario los estamos esperando todavía el tiempo así que muchísimas gracias por la participación a todos ellos quienes han estado presentes en este concurso y bueno pues no habiendo más asuntos que tratar se clausura formalmente la sesión ordinaria del pleno el día de hoy 18 de junio de 2020 siendo las 13 horas con 27 minutos se instruye la coordinación de apoyo para proceder con la elaboración del acta correspondiente y a todos los que estamos en la sala pues mucho agradecimiento muchas gracias